Bien, hoy día comenzamos a ver este nuevo tema, como lo es el de fármacos adrenérgicos, llámese agonistas, antagonistas y también algunos inhibidores enzimáticos. Entonces, cambiamos el switch, pasamos del sistema supresor, por así decirlo, como lo es el sistema colinérgico parasimpático al sistema adrenérgico, sistema simpático. La adrenalina, propiamente tal que es una hormona, se puede ocupar como fármaco, tanto en humanos como en animales, por eso esta imagen ilustrativa que nos muestra una solución inyectable para combatir el choque anafiláctico en animales, pero también sirve en seres humanos. Así que la adrenalina en cuanto hormona, ya ella en sí misma es fármaco. Anteriormente hemos estudiado el sistema colinérgico y tenemos claro que la cetilcolina es un neurotransmisor. En el sistema adrenérgico, las dos moléculas de relevancia como neurotransmisores y hormonas son adrenalina, que corresponde a la hormona, recuerden, es la que es liberada de las glándulas suprarrenales, mientras que la noradrenalina es el neurotransmisor. ¿Cuál es la diferencia? La hormona viaja por el torrente sanguíneo a grandes distancias, el neurotransmisor solamente actúa a nivel micro, a nivel de distancias macromoleculares solamente, desde una sinapsis a otra. La acción de la noradrenalina, por lo general, tiene un efecto opuesto a la cetilcolina. No me gusta llamarle mucho opuesto, sino más bien un efecto, podríamos decir, complementario. ¿Esto qué significa? Que si, por ejemplo, la acetilcolina hace que la persona secrete saliva, que es uno de los efectos de la acetilcolina, ustedes recordarán de las tablas de acciones y efectos que vimos en las clases pasadas, la noradrenalina, por el contrario, va a generar el efecto opuesto, o sea, que no haya salivación, una supresión de la salivación. De esta manera, un sistema va regulando al otro. La hormona adrenalina genera lo que se llama la respuesta de tipo pelea y vuelo, o en inglés fight and flight. Entonces, la hormona, propiamente tal, lo que hace es activar todo el sistema, tanto a nivel neuronal, mental llámese, y a nivel también muscular. Esto nos permite reaccionar ante situaciones de estrés, ante situaciones difíciles, y por eso que también en aquellas personas que están sometidas a un intenso estrés, se recomienda, de manera esporádica, el consumo de un agente beta-bloqueador para suprimir el tono adrenérgico excesivo. Aquí una información importante dice que inhibe las contracciones de la musculatura lisa gastrointestinal, de modo que la digestión no se convierta en una prioridad. Cuando uno está en un periodo de estrés, en un periodo de lucha, en un periodo de huida, la adrenalina, claramente uno no necesita que la función gastrointestinal esté activada, y por lo tanto la adrenalina lo que hace es suprimir la función gastrointestinal, mientras que la acetilcolina hace todo lo contrario, la activa. Llamo en las estructuras, pero cabe señalar que en términos generales, la adrenalina y la noradrenalina pueden hacer lo mismo. La diferencia es que una es hormona, la adrenalina, y la noradrenalina actúa como neurotransmisor, esa es la diferencia. Y pueden, aparte de suprimir el tono gastrointestinal, pueden contraer vasos sanguíneos de músculos lisos, por eso que incrementan la presión arterial, pueden dilatar pupilas, pueden aumentar la contractilidad cardíaca, la contractilidad del músculo esquelético, etc. Existen receptores en el sistema nervioso central, llámese por ejemplo en el cerebro, sí, existen. Y los receptores adrenérgicos ahí reciben la acción tanto de adrenalina como de noradrenalina secretada en el mismo cerebro, como neurotransmisor. ¿Y qué funciones son reguladas por el sistema adrenérgico a nivel cerebral? Las emociones, el sueño, la regulación de la temperatura y el apetito, entre otros. También se sabe que el sistema adrenérgico podría estar conectado con el sistema endocannabinoide en la regulación de la memoria a largo plazo, en la regulación de los estados anímicos, por lo tanto también tendría una implicancia en depresión, por ejemplo. Se clasifican en dos grandes tipos, los receptores adrenérgicos, receptores alfa y receptores beta adrenérgicos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué regula cada uno de ellos? Bueno, primero, desde el punto de vista bioquímico, ya vamos a decir que ambos pertenecen a la familia de receptores acoplados a proteína G, tanto los alfa como los beta. Aquí hay una diferencia importante respecto a los receptores colinérgicos, porque recordarán ustedes que los receptores colinérgicos eran o bien canales iónicos, por una parte, en el caso de los receptores nicotínicos, y por otra parte eran receptores acoplados a proteína G, llámese los receptores muscarínicos. Aquí en ambos casos entonces tenemos que estos son de tipo GPCR, receptores acoplados a proteína G. En el caso de los receptores beta, existen tres subtipos hasta el momento identificados, capaz que en el futuro se identifique un nuevo subtipo de beta, ya no lo sabemos, ya esto es algo que siempre está en constante desarrollo y descubrimiento. Eso es importante tenerlo claro, porque muchas veces uno, como farmacéutico, ya se encasilla, los receptores son estos y estos, y se acabó, no. Siempre se descubren receptores nuevos. Bueno, de momento se conocen del beta 1 al beta 3, siendo el beta 3 el más moderno y el que centra la atención de la investigación farmacéutica actual. ¿Qué es lo que hacen? Activa la formación de AMP cíclico como segundo mensajero. Entonces, desde el punto de vista bioquímico, las respuestas vienen mediadas por la liberación de AMP cíclico intracelular. Mientras que los alfa, la respuesta es distinta. Los alfa, en el caso de alfa 1, producen inositol, tribofato y diacilglicerol como segundos mensajeros, mientras que los receptores alfa 2 inhiben la producción de AMP cíclico. Es por eso que los alfa 2, en muchos casos, son de tipo presináptico autorregulatorios. Entonces, tenemos tres respuestas bioquímicas distintas. ¿Cuál es el problema ya? O no sé si llamarle problema ya, pero uno se los tiene que aprender. Claro que es un problema porque los alfa se subdividen, a su vez, ya en subfamilias. O sea, dentro del alfa 1 tenemos el alfa 1 A, B y D, y dentro de los alfa 2 tenemos el alfa 2 A, B y C. Entonces, hay distintos subtipos. El alfa 1 C no existe en humanos, pero sí en animales. Por eso que aquí hay un vacío, por así decirlo. Ya aquí estoy señalando alfa 1 A, B y D. El alfa 1 C existe, pero en animales. Bueno, el conocimiento acabado de cada subtipo de receptor nos permite diseñar fármacos cada vez más selectivos contra algún tipo de agente adrenérgico. ¿Cuál es el gran problema que tiene la industria farmacéutica en el desarrollo de agentes adrenérgicos hoy en día? El problema lo tiene principalmente a nivel de agonistas. A nivel de agentes adrenérgicos es donde hay un problema serio porque cuesta mucho crear una molécula que sea altamente selectiva por un único subtipo. Muchas veces uno puede lograr cierta selectividad, por ejemplo, que sea más selectivo por beta que por alfa. Pero de ahí en los subtipos, tanto de betas como de alfas, cuesta bastante conseguir una selectividad absoluta. Y ahora, ¿cuál es el problema de eso? El problema es que uno de los grandes efectos adversos que generan estos fármacos son los efectos adversos cardiovasculares. Y eso es principalmente, como les digo, a nivel de los agonistas beta adrenérgicos. Los efectos adversos cardiovasculares pueden ser cuando se desencadenan arritmias, taquicardias, cuando hay alzas fuertes de presión. Los distintos receptores, entonces, si hay distintos subtipos, esto implica aquí cosas que van a estar distribuidos de manera distinta en el organismo. Bueno, veamos algunos ya, y voy a mencionar algunos relevantes en cuanto a su distribución y el efecto fisiológico total. Tenemos acá, en el músculo cardíaco, predominan los receptores beta 1. Si queremos nosotros crear una molécula que actúe activando el corazón en qué patología, por ejemplo, en las patologías cardíacas como la insuficiencia cardíaca, insuficiencia cardíaca congestiva, podríamos crear un fármaco que sea, ojalá, preferentemente, agonista de tipo beta 1. ¿Por qué? Porque eso se va a traducir en que vamos a tener incremento en la tasa y fuerza de la contractividad cardíaca. Otro target importante fisiológico, el músculo liso bronquial, por supuesto. El músculo liso bronquial es tremendamente importante para el desarrollo de moléculas contra el asma. Y uno de los receptores que ha sido ya rearchi estudiado en este sentido es el receptor beta 2. ¿Por qué? Porque si uno crea un agonista beta 2 va a conseguir relajación del músculo liso y eso qué significa dilatación y apertura bronquial. A nivel de las arterias, bueno, a nivel de las arterias y venas en términos generales, hay de varios tipos. Hay alfas, beta 2, ¿ok? Y en general, cuando decimos alfa, aquí se refiere a muchos subtipos. Lo mismo cuando se menciona beta sin ninguna partícula. Aquí lo que se produce, por ejemplo, cuando se activan los receptores beta 2, se produce dilatación del músculo liso, dilatación de arteriola y un incremento en el suministro de sangre a los músculos. Eso es lo que hace entonces la adrenalina cuando activa receptores beta 2 en arterias. Sin embargo, a nivel de venas, tenemos también los receptores alfa. Y los receptores alfa, cuando son activados, producen lo contrario. O sea, contracción de la musculatura lisa. Y eso qué va a generar? Hipertensión. Por eso que algunos fármacos antihipertensivos son de tipo antagonistas alfa-adrenérgicos. A nivel de hígado, lamentablemente no se ha podido explotar mucho porque el hígado es muy complicado ya como target farmacológico por cuanto el hígado, ustedes saben que es el órgano responsable de la detoxificación del organismo, así que cuesta bastante ya crear una molécula que actúe propiamente tal en el hígado, siendo que el hígado es el órgano encargado de degradar toda la sustancia, metabolizarla y permitir su fácil excreción. Si lográsemos crear una molécula que actuase en receptores alfa-1 y beta-2, podríamos estar activando algunas enzimas implicadas en la degradación de glicógeno para producir glucosa, o sea, estaríamos creando sustancias de tipo termogénicas. Aquí abajo dice tracto gastrointestinal, musculatura lisa del tracto gastrointestinal. Estos tres receptores, el alfa-1, el alfa-2 y el beta-2 están implicados en la relajación de la musculatura lisa del tracto gastrointestinal, ¿ok? Y eso qué va a generar? Va a generar un apagado de la digestión, o sea, que la digestión se va a ralentizar. Por lo tanto, ¿para qué serviría crear una molécula de tipo agonista, qué sé yo, alfa-1, alfa-2, beta-2, que actúa a nivel de tejido gastrointestinal para el tratamiento del colon irritable? Podría tener alguna aplicación, si es que lográramos una selectividad a nivel tisular por este tipo de receptores. ¿Por qué? Porque hay distintos tipos de colon irritable que precisamente vienen mediados con un aceleramiento de la digestión. A nivel de riñón, ya, a nivel de riñón, tenemos que la activación de los receptores beta-2 produce un incremento en la secreción de la hormona renina con la consecuente alza en la presión arterial. Entonces, si nosotros creamos una molécula antagonista beta-2, lo que vamos a conseguir es un fármaco antihipertensivo, porque una antagonista beta-2 impediría la secreción de renina y de esa manera disminuiría, de manera indirecta, el alza en la presión arterial. Por otra parte, esto es lo que se está estudiando mucho hoy en día por la industria farmacéutica, el receptor beta-3, que ya se nombra poquito aquí porque es un receptor que es relativamente reciente, digámoslo así desde el punto de vista de su aparición, se viene estudiando ya desde los años 90 fuertemente, pero lo que se ha podido hacer en esto es muy poco. Bueno, el receptor beta-3 está concentrado en las células del tejido adiposo, donde se sabe que al activarlo conseguimos un esquema de grasa. O sea, al activar el receptor beta-3 se favorece la termogénesis y la lipólisis. Muy importante porque permitiría de manera selectiva, por ejemplo, quemar grasa abdominal de manera focalizada con una molécula. Ahora, ¿por qué no se ha podido hacer y no hay ningún fármaco que haga esto todavía? Porque lamentablemente las moléculas que activan el receptor beta-3 también se caracterizan por activar el receptor beta-3 o receptor beta-1, por ejemplo, y eso produce arritmia, taquicardia y alza de depresión. Así que es muy complicado. Hay muchos esfuerzos centrados acá, pero es difícil. Y ya les voy a mostrar más adelante algunos nuevos compuestos al respecto. Bien, acá tenemos una tabla que muestra los componentes de un preparado magistral. Y este preparado magistral contiene una molécula que la tenemos aquí en la parte superior derecha que dice fenilpropanolamina. Y esta molécula la ocupan como agente adrenérgico que actúa a nivel del sistema nervioso central. Ahora, ¿qué es lo que regula ya los ligandos adrenérgicos? Ya que es lo que regula a nivel del sistema nervioso central. Ya lo mencioné antes, pero lo recalco. Regulan, por ejemplo, el sueño, las emociones, la regulación térmica, el apetito. Y ahora último se está descubriendo que también, como les mencioné, están implicados probablemente en trastornos depresivos porque están conectados los sistemas adrenérgicos con el sistema endocannabinoide. Bueno, esta molécula, si ustedes ven la estructura, es muy simple. Es una feniletanolamina. De hecho, a lo largo de todo este bloque vamos a estar siempre viendo el mismo farmacóforo para fortuna de ustedes. Que si lo procedemos a destacar, es una feniletanolamina. Ya, dos carbonos. Carbono 1 y carbono 2. Siempre vamos a tener que acá, en este carbono 1, hay un hidroxilo quiral. Ahora, si no es quiral, significa que el compuesto es mezcla racémica, ojo. Y en la posición 2 no siempre va a haber alquilación. Ya, mucho cuidado. Ese grupo metil podría estar o no estar. Se ha ocupado en el diseño de muchos, compuesto una metilación ahí. ¿Con qué fin? Porque si ustedes metilan la posición 2, eso se traduce en una disminución de la libertad rotacional. O sea, en otras palabras, el ángulo entre 1 y 2, el ángulo dihedro formado ahí, es enlace sigma, rota menos. Y por lo tanto, fijamos la molécula en una conformación activa. Una conformación más favorable para que interactúe con los receptores adrenérgicos. Y lo tercero es que aquí va a haber un grupo amino que puede o no estar alquilado. Aquí está libre. Es un grupo amino que una de las particularidades más trascendentales es que tiene que ser protonable. O sea, si no tenemos un nitrógeno protonable, si ahí tuviéramos un nitrógeno de amida, un nitrógeno de urea, sea un nitro guanidino o cualquier otro grupo que tenga nitrógeno, pero que no sea capaz de protonarse, no vamos a tener actividad adrenérgica o va a ser muy baja. Es necesario que ese grupo esté protonado. Y este compuesto, la fenilpropanolamina, es, por lo tanto, en base a la estructura que estamos viendo acá, un agonista adrenérgico. ¿Y qué es lo que hace? Es un potente supresor del apetito. Ahora, si nos fijamos en la composición de este preparado magistral, voy a maximizar un poquito la tabla, aquí dice fenilpropanolamina 15 miligramos. Esto es con recetas cheques, porque este compuesto puede ser ocupado como droga de abuso. Es un preparado magistral tipo recetas cheques, y tiene una gran cantidad de otras sustancias, como por ejemplo, si empezamos a ver, no me voy a detener en todo en detalle, pero llama la atención que, por ejemplo, hay fluoxetina. La fluoxetina es un antidepresivo. Cuando veamos antidepresivo, ahí van a ver toda esa infinidad de estructuras que hay. Y se da, no porque queramos que el paciente no esté deprimido, sino como anorexígeno, porque suprime el apetito. Entonces, este es un preparado magistral, que es una verdadera bomba para tratar de hacer a las personas que bajen de peso. La fenilpropanolamina es un termogénico, y al mismo tiempo también suprime el apetito. Es un potente supresor del apetito. La fluoxetina también. La cafeína lo usan por su efecto termogénico. Imagínense, extracto tiroidio. O sea, esto ni siquiera es una molécula pura, es un extracto tiroidio animal. ¿Por qué? Porque si hay hormonas tiroidias, vamos a tener un efecto termogénico. Recuerden que todas esas activan el metabolismo. El aloe en polvo, aquí dice acelerador metabólico, eso no es muy correcto, sino que más bien se ocupa porque se sabe que el aloe estimula bastante la peristalsis, la digestión, y ayuda, por lo tanto, a vaciar rápidamente el estómago, y que no se absorban los nutrientes, etc. Entonces, todo esto que está acá, incluyendo la cáscara sagrada, que también es lo mismo, es un laxante, derechamente, es una bomba que se da para que las personas bajen de peso. No es muy sano, no es muy conveniente, sobre todo porque la fenilpropanolamina puede producir a largo plazo adicción. Y ese es uno de los problemas de los compuestos adrenérgicos. Muchos de ellos pueden terminar, pueden producir a largo plazo adicción. Como por ejemplo la cocaína. Aquí hay un recuadro donde se destacan algunos aspectos clínicos de los agentes adrenérgicos. Hemos nombrado una gran cantidad de aplicaciones potenciales. Sin embargo, debido al problema que tenemos con la selectividad, y vuelvo a recalcar esto, aquí es muy importante en esta temática la selectividad, es que lamentablemente al sistema adrenérgico no le podemos sacar todo el provecho que quisiéramos. A menos que a futuro alguien ya logre diseñar una molécula altamente selectiva por algún subtipo. Acá dice que el principal uso de los agonistas adrenérgicos es para el tratamiento del asma. Por lejos. Por lejos ya el tratamiento del asma. Y particularmente cuando hablamos en este caso de agonistas adrenérgicos nos referimos a agonistas de los receptores beta 2, porque ese agonismo es el que genera la relajación de la musculatura bronquial, expandiendo de esa manera las vías respiraturas superiores. O sea, se expanden los bronquios, se expanden todos los conductos pequeños, haciendo que la persona pueda respirar mejor. Aquí luego dice, agonistas que activen selectivamente receptores de tipo alfa 1 causan vasoconstricción. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y para qué quiero producir una vasoconstricción mediada por receptores alfa 1? Eso va a elevar la presión. Sí, por lo tanto no sería conveniente ocuparlo a nivel sistémico, pero sí a nivel local. ¿Qué significa eso? Muy común el uso de moléculas adrenérgicas por los dentistas, porque de esa manera se produce una vasoconstricción local a nivel de las encías, y de esa manera farmacológicamente podemos cortar la hemorragia cuando a alguien le extraen o le intervienen las piezas dentales. Otra aplicación local que podría tener un agente selectivo por receptores alfa 1 es su uso como descongestionantes nasales. Existen algunos sprays que uno se puede aplicar como descongestionante nasal. Ahora, también hay moléculas que se ocupan derechamente a nivel sistémico como descongestionante nasal. ¿Como cuál? Como la pseudoefedrina. Pero lamentablemente, como va por vía sistémica, ahí perdemos la selectividad local. Y obviamente una persona que sea muy sensible, un hipertenso muy sensible, debería evitarlo, porque no tenemos selectividad, le va a producir un alza de presión. Por otra parte, respecto al receptor alfa 2, se han desarrollado agonistas alfa 2. Recuerden que el receptor alfa 2 es más bien de tipo presináptico, autorregulatorio. Son ocupados para el tratamiento de glaucoma. Se ha tratado también de ocuparlos en hipertensión. Y algo que se ha estudiado ahora último, el manejo del dolor. Ya es una alternativa distinta ya a lo que eran los AINES que estudiábamos en el pasado. O por ejemplo, a lo que son los narcóticos mayores, que pueden producir tolerancia y dependencia. Pueden ayudar a reducir, de alguna manera, por algún mecanismo complejo, el umbral del dolor. Por otra parte, respecto a los antagonistas, por lejos, una de las principales aplicaciones es en el tratamiento de la angina pectoris y de la hipertensión. Que hoy en día es algo que, lamentablemente, está de moda. La hipertensión afecta mayormente a la población masculina. Y, obviamente, cuando a alguien le detectan, ya que tiene problemas de presión arterial, tiene que inmediatamente generar un cambio en su estilo de vida, reduciendo el consumo de sal, reduciendo el consumo de, incluso de carbohidratos. Ya se sabe hoy en día que el consumo excesivo de carbohidratos también puede elevar la presión arterial. Agentes que actúen sobre los receptores alfa de los vasos sanguíneos pueden causar relajación de la musculatura lisa, dilatación de los vasos sanguíneos y una disminución de la presión arterial. Sí, pero ¿cuál es el problema? La selectividad. Deberíamos tener un agente que sea 100% selectivo por los receptores alfa, en ese caso, ¿ya? Aquí lo dice, agentes que actúen en los receptores alfa. Luego dice, antagonistas alfa-1 selectivos se prefieren ahora para el tratamiento de la hipertensión y están siendo investigados como potenciales agentes para el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna. La hiperplasia prostática benigna es una patología que consiste en que a los adultos mayores, varones, por supuesto, se les expande desmesuradamente la próstata. ¿Y qué problema genera eso? Aparte de una cuestión física ya voluminosa, es que al expandirse la próstata genera problemas de incontinencia urinaria, bastante indeseables, por cierto. Aquí con agentes farmacológicos de tipo antagonistas alfa-1 podemos impedir esto, retrasar, suprimir la expansión desmesurada de la glándula prostática. Los agentes antagonistas alfa-2 selectivos, por otra parte, están siendo estudiadas para el tratamiento de la depresión, sin todavía muy buenos resultados, desafortunadamente. Agentes que bloquean los receptores beta-1 a nivel cardíaco, conocidos como fármacos beta-bloqueadores, disminuyen la frecuencia cardíaca y reducen la fuerza contracta. Los beta-bloqueadores también tienen un rango de otros efectos en otras partes del cuerpo, lo cual de manera combinada reduce la presión arterial. Entonces, finalmente, cabe señalar que por lejos los fármacos beta-bloqueantes de tipo beta-1 selectivo son hoy en día la alternativa más barata y más conocida, terapéuticamente hablando, para el tratamiento de la hipertensión. No es la única, obviamente, pero es una de las mejores estrategias, es una estrategia económica. No hay muchos efectos adversos porque como es un beta-bloqueador no activa el tono adrenérgico, lo contrario, lo suprime. No vamos a tener que va a reducir la frecuencia cardíaca, pero que va a contraer las arterias, no. Y lo bueno es que son bastante económicos desde el punto de vista sintético. Entonces, quisiera entregarles una pequeña lista ya porque hemos mencionado varias cosas, varias moléculas, y cómo podríamos ordenar ahora las principales estructuras porque aquí hay mucha información, hay muchos nombres, hay muchas familias de compuestos. Primero vamos a mencionar un tipo de compuestos que vamos a llamar indirectos. ¿Ya? Entonces, dentro de los agonistas, número uno, los de acción directa, vamos a tener la efedrina y la anfetamina y todos sus derivados. Ahora, ¿a qué me refiero con esto de directo? Cuando hablamos de un adrenérgico directo o un agonista directo, nos estamos refiriendo a un compuesto que lo que hace es favorecer la excreción de neurotransmisores adrenérgicos. En otras palabras, la anfetamina y la efedrina por sí solas son muy malos agonistas adrenérgicos, actuando ellos directamente en los receptores alfabeta, pero tienen la particularidad de que favorecen la excreción de noradrenalina favoreciendo la fusión de las vesículas con las membranas. De esa manera se excretan más fácilmente los neurotransmisores a nivel cerebral. Son agentes que también se pueden llamar depletores, lo que hace entonces una anfetamina es un efecto depletor. Hace que la misma noradrenalina que ya existe en el sistema nervioso central, porque estas dos moléculas son de acción fundamentalmente a nivel del sistema nervioso central, de cerebro, lo que se hace ahí es que se liberan raudales de noradrenalina gatilladas por estas moléculas. Entonces, no es que ellas mismas vayan y actúen en los receptores, sino que ellas favorecen la liberación de la noradrenalina dejando el cerebro seco, por así decirlo, desde el punto de vista de la cantidad de neurotransmisores adrenérgicos. Por eso que los adictos a la anfetamina tienen un fuerte periodo de excitación, de euforia, y después de eso quedan durmiendo 20 horas, ¿ok? Porque han quemado todos sus neurotransmisores, por decirlo de una manera coloquial. Segundo, dentro de los agonistas alfa, ya, agonistas, por ejemplo, como alfa 1 y alfa 2, dentro de los alfa 1, una molécula que destaca es la fenil efrina. Y dentro de los alfa 2 destaca la clonidina. De estas dos, la más importante creo yo que es la clonidina. La molécula de clonidina se ocupó como anti-hipertensor en el pasado, hoy en día todavía podría ocuparse con esta aplicación, ¿ya? Sin embargo, no es muy popular, por así decirlo, ¿ok? Fue formulada incluso en su momento la clonidina en forma de parche transdérmico, o sea, de tal manera que tuviera un efecto retardado para el tratamiento de la hipertensión arterial. Dentro de los agonistas beta, a nivel beta 1 hay uno particularmente selectivo o un poco más selectivo que lo que existe que es la isoprenalina, y por lo tanto si este fármaco ya se ocupa apropiadamente, si es un agonista beta, ¿quién lo que haría? Estimularía la contractilidad cardíaca, o sea, podría servir para tratar insuficiencia cardíaca congestiva o algún otro tipo de situación de shock. A nivel beta 2 por lejos ya lo mencioné la aplicación más importante sería como broncodilatadores como antiasmáticos destacan por lo tanto el salbutamol entre otros varios otros fármacos por ejemplo como también la terbutalina son importantes El salbutamol por lejos yo creo que es el fármaco para el asma más vendido en Chile y en el mundo y es bastante económico también en cuanto a su síntesis Hay otros mejores sí, hay otros que son de efecto más prolongado a través del tiempo son moléculas mucho más lipofílicas pero también son mucho más caras ¿Ok? Por otra parte ahora ¿qué pasa con los con los antagonistas? Se sabe que moléculas como la prasocina son antagonistas alfa 1 y por lo tanto podría ocuparse ya lo mencionamos para el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna porque ese efecto terapéuticamente se traduce en que se retarda la expansión de la de la próstata como agentes beta bloqueantes beta 1 y beta 2 tenemos todos los beta bloqueadores que se ocupan para el tratamiento de la hipertensión arterial ¿quiénes destacan? el más vendido de todos propanolol otros fármacos también importantes son el timolol y el oxprenolol ya nos vamos a detener en detalle la estructura y las distintas sutilezas farmacofóricas para conseguir selectividad por un grupo o por el otro ahora para que ya tengan un adelanto ¿dónde va a haber mayor variabilidad estructural? en los alfa en los fármacos ya sean agonistas o antagonistas alfa adrenérgicos los farmacóforos son muy distintos al farmacóforo que hay para agonistas y antagonistas beta adrenérgicos en beta hay muy variabilidad respecto al farmacóforo ahora claramente también sería bueno tener selectividad beta 1 para el caso de fármacos beta bloqueantes para el tratamiento de la hipertensión arterial porque este es el receptor que nos interesa propiamente tal para el tratamiento de la hipertensión y si hay moléculas que son beta 1 selectivas y específicamente se les llama fármacos cardioselectivos y dentro de estos fármacos cardioselectivos tenemos por ejemplo otro que es rearchiconocido como lo es el atenolol acebutolol también merece una mención ok teniendo esto en mente ya este panorama para que vayan absorbiendo algo de los nombres de los compuestos vamos a ir entrando entonces en detalle a la parte estructural bien ¿cómo es la distribución de los receptores? la distribución de los receptores se caracteriza porque no es homogénea sino que varía de tejido en tejido hay algunos puntos importantes que merecen ser destacados que está acá en este párrafo en esta información dice que la activación de los receptores alfa generalmente contrae el músculo excepto en el intestino el músculo liso mientras que la activación de los receptores beta estoy aquí en el segundo párrafo generalmente relaja la musculatura lisa dice que este último efecto es mediado a través del más común de todos los receptores beta el receptor beta 2 en el corazón los receptores beta 1 predominan y su activación desencadena la contracción del músculo cardíaco finalmente diferentes tipos de adrenoreceptores explican por qué la adrenalina puede tener distintos efectos en distintas partes del cuerpo claramente por ejemplo los vasos sanguíneos que llevan sangre al músculo esquelético tienen predominantemente receptores beta 2 y son dilatados dichos vasos sanguíneos por la adrenalina de esa manera se lleva más sangre a el músculo esquelético por otra parte los vasos sanguíneos que inervan la musculatura esquelética tienen también receptores alfa y la adrenalina sobre ellos genera el efecto contrario o sea constricción dice mientras que mayor cantidad de vasos sanguíneos estén contraídos que dilatados el efecto global será un incremento de la presión mientras que al mismo tiempo se provee de suficiente sangre para los músculos en la respuesta de pelea o escape entonces tenemos que tener claro qué tipo de receptor está en cada tejido con el fin de poder entender cuál va a ser el efecto fisiológico neto y cuál va a ser la aplicación que va a tener una molécula que actúe en dicho tejido vamos a la parte estructural ahí a la derecha tenemos las dos moléculas que ya vimos en el taller de relación estructura actividad de fármacos la primera es la adrenalina y la segunda es la noradrenalina la primera es la hormona la segunda por tanto es el neurotransmisor NT la única diferencia químicamente hablando es que la primera la noradrenalina tiene un grupo metil mientras que la segunda no lo tiene desde el punto de vista de la configuración absoluta es exactamente la misma configuración de tipo R la configuración recuerden no da lo mismo nunca da lo mismo a nivel de fármacos eso ustedes ya lo saben lo hemos destacado desde la fármaco 1 esta es la configuración que permite una adecuada interacción la formación de puentes de hidrógeno entre este hidroxilo y el residuo aminoacídico que lo recibe lo tercero que tenemos que mencionar es que en ambos casos hay un anillo de tipo catecol por eso que en la parte de arriba está destacado en color azul y dice sistema anular de tipo catecol y el catecol se caracteriza porque estos dos hidroxilos en ambos casos permiten la formación de puentes de hidrógeno en el receptor y por otra parte el anillo de benceno no puede ser reemplazado por un ciclohexano porque se perderían las interacciones aromáticas de tipo P-Stacking y además se cambiaría la disposición angular de los hidroxilos catecólicos y no se permitiría una adecuada formación de puentes de hidrógeno con los receptores la biosíntesis de adrenalina y noradrenalina está controlada por una enzima que se conoce como tirosina hidroxilasa que es la primera enzima del proceso ahora esa enzima ¿cómo es regulada? es inhibida por el producto final y el producto final del proceso es noradrenalina y de esa manera se consigue una autorregulación en la síntesis y se controlan los niveles de catecolaminas entonces para que vayamos detallando el proceso acá está el aminoácido L-tirosina recuerden que un aminoácido es una molécula formada por un carbono que llamamos alfa o sea que está conectado a un ácido carboxílico a un amino y todo el resto es una cadena R es un L aminoácido o sea un aminoácido de la serie L un aminoácido normal la D-tirosina no podría ingresar a este proceso enzimático porque no sería un aminoácido natural con la configuración en el centro asimétrico apropiada para poder ser tomada por la enzima tirosina hidroxilasa así que muy importante la L-tirosina es el aminoácido de partida y la primera reacción es una hidroxilación aromática y esta reacción es una reacción lenta ok entonces este es el paso que llamamos limitante de la velocidad de reacción para que esta enzima no esté hidroxilando a cada rato lo que se menciona aquí abajo es que cuando el producto final adrenalina o noradrenalina es formado específicamente noradrenalina esta noradrenalina formada es un inhibidor de la enzima tirosina hidroxilasa ok o sea ejerce un feedback negativo inhibiendo a la enzima y de esa manera se suprime la liberación de más catecolaminas cuando ya hay muchas porque cuando va a inhibir más cuando haya más catecolaminas aumenta la probabilidad de que haya mayor inhibición y de esa manera el sistema se va regulando bueno posteriormente hay otra enzima acá que lo que hace es decarboxilar a la molécula se conoce como dopadecarboxilasa o sea un proceso de tipo reductivo ya estos dos procesos son de tipo reductivo lo primero la hidroxilación es una oxidación de la molécula y ahora la decarboxilación es una reducción de la molécula y de esa manera hemos generado dopamina otro neurotransmisor importante implicado también en la percepción de la realidad implicado en las conductas adictivas implicado también en la imaginación los procesos imaginativos ok o sea falla en este sistema podemos tener enfermedades como la esquizofrenia así que aquí estamos generando dopamina que es un un neurotransmisor ya por sí mismo es una catecolamina neurotransmisor posteriormente la enzima dopamina beta hidroxilasa ya eso de beta proviene de que el carbono alfa es el carbono aminado entonces la posición beta se oxida ahora la molécula por acción de la dopamina beta hidroxilasa hasta aquí ya tenemos noradrenalina o sea este proceso ya ha generado el neurotransmisor pero en la médula adrenal hay una enzima adicional en la médula adrenal existe la N-metiltransferasa que lo que hace es adicionar o sea también un proceso oxidativo adiciona un grupo metil al nitrógeno le saca un protón y le inserta un grupo metil y ahí tenemos entonces el proceso completo con sus distintas etapas donde lo que hay que recordar es que todo el proceso parte con tirosina y da origen a dopamina noradrenalina y en la médula adrenalina o sea con toda esta secuencia una secuencia bastante económica estamos generando tres moléculas de tipo neurotransmisor y hormona y finalmente repito la noradrenalina ejerce un feedback negativo inhibiendo a la tirosina hidroxilasa si uno de estos procesos si una de estas enzimas no está o está mutada ya alterada de alguna manera vamos a tener serios problemas fisiológicos una vez que son producidas las catecolaminas bueno como son metabolizadas a continuación como son excretadas a grandes rasgos el proceso excreta mediante la formación de ácidos carboxílicos que pueden ser conjugados entonces acá arriba está la noradrenalina y como ustedes pueden ver termina transformándose en un ácido carboxílico aquí abajo mediante un orden alterado ya voy a explicar también termina transformándose en el ácido carboxílico y ese puede ser conjugado a través del mismo ácido carboxílico o puede ser excretado directamente porque el ácido carboxílico a pH 7 va a estar principalmente ionizado así que es mucho más fácil de excretar bueno entonces veamos el orden de la primera secuencia aquí dice metabolismo de noradrenalina con mono amino oxidasa MAO ya luego catecol o metiltransferanza COMT dos enzimas trascendentales mientras que aquí abajo está el proceso al revés ¿qué significa esto? significa que el metabolismo de noradrenalina y de adrenalina da lo mismo con que enzima comience es conmutativo desde el punto de vista estructural es conmutativo no se va a suprimir el proceso si partimos primero con una o con la otra la primera reacción notes el nombre monoamino oxidasa esta enzima es muy importante porque esta enzima antiguamente se estudió mucho ya para ciertas patologías como por ejemplo la depresión y hoy en día hay un resurgimiento en la investigación de la monoamino oxidasa porque se descubrió que hay dos isoformas hay una monoamino A y una y una monoamino B y estas enzimas están implicadas en trastornos como la depresión por lo tanto si uno es capaz de inhibirlas a la MAO A o a la MAO B uno indirectamente ¿qué es lo que está haciendo? estaría impidiendo que se degrade la noradrenalina y a nivel cerebral esta molécula activa es un estimulante o sea a nivel cerebral tiene un efecto antidepresivo entonces de manera indirecta por inhibición de la MAO A podríamos tener hoy en día un efecto completamente antidepresivo existen moléculas sí y por ejemplo la isoniazida ya se ocupó pero debido a que también había otros efectos a nivel periférico se dejó de emplear pero hoy en día hay un resurgimiento insisto en el estudio de esta enzima en particular porque podríamos conseguir a través de ella de suminivisión agentes antidepresivos indirectos entonces la amina en la primera etapa es transformada oxidada en un aldeído como el aldeído es inestable metabólicamente hablando se oxida ácido carboxílico recuerden que prácticamente no hay ningún fármaco que sea aldeído ¿por qué? porque los aldeídos son electrófilos fuertes y terminan siendo tóxicos bueno este aldeído que es inestable se termina oxidando transformándose en ácido carboxílico cuando ya se forma el ácido actúa la COMT catecol o metil o sea transfiere catecol o metil transferasa un grupo metil al hidroxilo de la posición meta mucho cuidado no al de la posición para no da lo mismo transfiere a la posición meta por lo tanto ¿por qué no brota sutileza ya no es nada más que una exquisitez estructural sino porque si el día de mañana ustedes quieren diseñar una molécula que sea un agente por ejemplo un agonista adrenérgico resistente a la degradación enzimática ¿qué es lo que podrían hacer ustedes? de alguna manera podrían impedir por ejemplo que actúe la COMT si es que suprimimos el hidroxilo de la posición beta porque si el hidroxilo de la posición beta lo eliminamos ya no va a tener como metilar inactivando la molécula o transformándola en algo menos activa ¿se fijan? entonces la otra estrategia podría ser bueno ¿y qué tal si cambiamos el hidroxilo por un isóstero? ¿sí? ¿qué átomo podría ser isóstero un hidroxilo? un halógeno por ejemplo entonces podríamos sacar el hidroxilo y colocar ahí un halógeno como cloro y también eso impediría que la COMT actúe en dicha posición y tendríamos una molécula resistente al metabolismo propio de las catecolaminas ya entonces esa es la razón de ser que pongamos esto en énfasis y que tengamos claro esto desde el punto de vista molecular aquí abajo bueno y finalmente esta molécula que se forma que se llama ácido vainigil mandélico es el producto inactivo excretado esto no tiene actividad como agente adrenérgico ok cuidado este ya es inactivo ¿por qué? porque el farmacóforo implica que tiene que haber un grupo amino si no hay un grupo amino se pierde la actividad ahora ¿qué pasa si aquí hubiera un grupo amino? si aquí hubiera un grupo amino aunque esté metilado tiene actividad pero menor a la noradrenalina natural porque conserva la porción etanolamina o sea del farmacóforo la porción más delicada más importante es la porción etanolamina y aquí como no hay amino pierde 100% la actividad si aquí hubiera un amino protonable tendríamos todavía actividad a pesar de que está metilado tendríamos una actividad menor solamente bueno aquí abajo es exactamente lo mismo pero el orden parte al revés ya o sea es conmutativo primero la medición del hidroxilo posteriormente la oxidación formado hasta la formación del mismo compuesto que está acá arriba el ácido vainigil mandélico acá dice que el metabolismo en el sistema nervioso central metabolismo en el sistema nervioso central es ligeramente diferente pero implica al AMAO y al ACOM como las enzimas iniciales o sea esas son las enzimas más importantes a pesar de que puedan haber otras haciendo otro tipo de reacción importa la ACOM y la MAO son las más importantes en esta diapositiva tenemos un esquema que nos explica claramente cómo es la neurotransmisión adrenérgica cuando llega el impulso nervioso al botón sináptico eso favorece la fusión de las vesículas a la membrana del botón que es lo que vemos acá a la derecha una vez que se fusionan se libera el neurotransmisor y viaja activando el receptor y eso genera una respuesta intracelular ahora por otra parte el exceso ya sobrante o debido al equilibrio recuerden que estos procesos no son covalentes la molécula puede viajar de manera retrógrada y activar activar o bien atravesar gracias a un canal de transporte a una proteína de transporte y volver a ser almacenado ok entonces una posibilidad es que la noradrenalina si esto fuera un receptor que la noradrenalina suprima ya actuando por ejemplo hay receptores alfa que son presinápticos que la noradrenalina activa un receptor alfa y eso lo que haría es suprimir la liberación de más noradrenalina y la otra posibilidad es que si es una proteína de transporte la noradrenalina ingresa o sea es reabsorbida mediante transporte activo y de esa manera es vuelta o sea es nuevamente almacenada entonces la noradrenalina se caracteriza porque se almacena en vesículas ah y eso era ya si me permiten recordarlo esta liberación por fusión de membranas esto es lo que estimula la efedrina y la anfetamina o sea lo que hace la efedrina y la anfetamina es actuar como el impulso nervioso en otras palabras ok fusionando las vesículas a la membrana bien al igual que en el caso de la acetilcolina cuando hablamos de los de los cotransmisores aquí también hay cotransmisores adrenérgicos o sea que la neurotransmisión adrenérgica se ha mostrado que es más compleja de lo que acabamos de mencionar en otras palabras cuando se libera de un botón sináptico noradrenalina o norepinefrina es lo mismo también se ha demostrado que se liberan otras sustancias al mismo tiempo ¿cómo ocurre eso? bueno en una serie de procesos concatenados unos con otros y dentro de estos cotransmisores están el ATP que es la moneda energética de una célula pero también puede actuar como neurotransmisor y también una proteína llamada cromogranina A que es liberada en conjunto con la noradrenalina ¿cómo es la estructura de la ¿cómo es la podríamos decir la regulación presináptica? nótese lo siguiente cuando la noradrenalina es liberada ella misma según lo que mencionábamos en la diapositiva anterior puede viajar para atrás después que actúe los receptores y activa específicamente receptores alfa 2 y cuando activa receptores de tipo alfa 2 se produce su presión de la liberación de más noradrenalina ¿hay otras moléculas que produzcan su presión bloqueo de la liberación de noradrenalina? sí hay prostaglandinas que producen su presión y estas prostaglandinas provienen del metabolismo de membranas y también hay otros botones sinápticos que inervan al botón noradrenalina y liberan acetilcolina y esa acetilcolina liberada activa receptores de tipo muscarínico que lo que hacen es suprimir la liberación de más noradrenalina así que esto es un sistema que está entrelazado con otros no es tan trivial de esta manera podemos entender que qué es lo que haría entonces un agente de tipo agonista alfa 2 un agonista alfa 2 por ejemplo lo que haría es suprimir la liberación de noradrenalina y por lo tanto de esa manera estaría actuando como un antagonista adrenérgico indirecto podemos sistematizar entonces todos los targets posibles desde el punto de vista adrenérgico en esta imagen de acá primer target las enzimas biosintéticas implicadas en la síntesis de noradrenalina dentro de las neuronas presinápticas ok sí ¿dónde están esas? son las enzimas que permiten la biosíntesis de noradrenalina a partir del aminoácido tiosina segundo las vesículas transportadoras que almacenan noradrenalina dentro de la neurona presináptica previo a su liberación o sea las vesículas mismas pueden ser un target sí ahí hay un 2 ya en la vesícula y ¿quién estimula ese target? bueno moléculas como por ejemplo la la efedrina o las anfetaminas que ya mencioné que lo que hacen es estimular la fusión 3 3 la salida ahora el proceso de exocitosis en el cual las vesículas se fusionan con la membrana celular y liberan la noradrenalina dentro del gap sináptico cuando la neurona es activada bueno aquí básicamente nos referimos a jugar con las concentraciones de iones por lo general cuando uno incrementa la concentración intracelular de calcio dentro de una neurona se favorece el proceso de exocitosis de los neurotransmisores es muy raro voy a ocupar esa estrategia bioquímica número 4 4 son los receptores que están en la parte postsináptica o sea receptores adrenérgicos en la neurona postsináptica los cuales son activados por noradrenalina para generar una señal en esa neurona podríamos entonces tener moléculas que directamente actúen ahí como agonistas o antagonistas o agonistas inversos 5 se acordarán del receptor alfa 2 por ejemplo o de la proteína de transporte activo 5 las proteínas de transporte que son responsables de la recaptura de noradrenalina desde el espacio sináptico podríamos también eventualmente bloquearlas porque si uno las bloquea más tiempo permanecería la noradrenalina en el espacio intersináptico y por lo tanto tendríamos un mayor efecto de la noradrenalina en el receptor final 6 recordar que la noradrenalina también es metabolizada dentro de la neurona por lo tanto son blancos las enzimas metabólicas que metabolizan noradrenalina y cuáles son esas enzimas la MAO y la COMT cuál es la que ha dado mejor resultado la MAO porque la COMT también participa en otros procesos y es más complicado regularla la MAO por lejos una de las enzimas que más podemos abordar en el target farmacológico hoy en día y 7 aquí si esto fuera ahora un receptor presináptico en color azul receptores adrenérgicos presinápticos los cuales regulan la liberación de noradrenalina ok entonces claramente podríamos tener un agonista presináptico en este caso o un antagonista presináptico permítanme sistematizar ya falta poco para el recreo ya los puntos principales en esta tabla dice puntos claves el neurotransmisor involucrado en el sistema adrenérgico es claramente la noradrenalina mientras que la adrenalina es la hormona ya lo explicamos los nervios simpáticos y nervadores de músculo liso y músculo cardíaco liberan noradrenalina entonces el efecto final después del ganglio el efecto final después del ganglio en el sistema simpático es siempre la liberación de noradrenalina pero en los ganglios lo que se libera siempre recordarán ustedes es acetilcolina tercero los receptores adrenérgicos son receptores de tipo GPCR no hay canales iónicos adrenérgicos al menos hasta el momento no se ha descubierto hay dos tipos principales los alfa y los beta y cada uno tiene distintos subtipos los diferentes tipos y subtipos de adrenoreceptores predominan en diferentes tejidos ya mencionamos por lo menos tres tejidos trascendentales como lo son el corazón como lo son los bronquios la musculatura lisa bronquial y la musculatura lisa de las arterias y venas los fármacos que muestren selectividad por algún tipo de receptor también pueden mostrar selectividad por tejido o selectividad tisular este es un concepto más abstracto del cual uno por lo general no piensa en él cuando habla de diseño de fármaco y es posible crear moléculas que sean más selectivas por un tejido que por otro o sea que se tiendan a acumular más en un determinado tejido que en otro eventualmente sí pero es algo muy difícil de estimar en base a la relación estructura-actividad de una molécula en base a sus propiedades físico-químicas es muy difícil es algo que se tiene que analizar y estudiar ya con estudios en vivo tercero ya mencionamos perdón punto final por este lado de acá ya mencionamos de que químicamente adrenada noradrenalina y dopamina son lo que se conoce como catecolaminas porque todo este anillo de benzeno conectado a los dos hidroxilos se llama catecol esta es la noradrenalina cuando está metilada es la adrenalina y cuando no tiene hidroxilo era la dopamina aquí a la derecha dice la biosíntesis de catecolaminas comienza con tirosina el aminoácido e implica levodopa como intermediario que dicho sea de paso la levodopa se ocupa como fármaco para el tratamiento del Parkinson ya pero eso lo vamos a explicar más adelante catecolaminas son metabolizadas por la monoaminoxidasa y la catecolometiltransferasa o sea la COMT la noradrenalina es sintetizada en las neuronas presinápticas almacenada en vesículas previo a su liberación una vez liberada esta activa receptores en las células target luego es reabsorbida o recapturada por la neurona por las neuronas presinápticas por transporte proteico activo y rearmacenada en vesículas o sea hay un proceso de economía molecular en este sentido y un cierto porcentaje de noradrenalina es metabolizado ok o sea es como en términos más químicos ya si uno quisiera mencionarlo esto es como la segunda ley de la termodinámica en realidad nunca vamos a tener un proceso 100% eficiente sería fantástico si así fuese pero es imposible ya es imposible incluso a nivel celular nunca va a haber un proceso 100% eficiente un porcentaje de noradrenalina se va a perder va a quedar en el espacio intersináptico o si es que es reabsorbido no todo se va a rearmacenar va a haber un porcentaje que se va a metabolizar los receptores adrenérgicos son los targets principales para el desarrollo de fármacos adrenérgicos y bueno habiendo llegado a este punto vamos a tener entonces ahora 15 minutos de recreo vamos a tener un saludo vamos a tener un saludo vamos a tener Gracias. 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 Bien. Continuamos en este segundo módulo con el tema. ¿Cuál es el sitio activo? ¿Cómo es el sitio activo de unión adrenérgico? Ya sea para recibir a la adrenalina como a la noradrenalina. Las interacciones son básicamente las mismas. Destacan las siguientes interacciones que estamos mostrando acá. Una interacción iónica con un residuo de ácido aspártico. Un ácido aspártico 113 que se menciona acá. Establece una interacción iónica con el nitrógeno protonado. O sea con el nitrógeno positivo a pH fisiológico. Se ha demostrado de que los nitrógenos de tipo amonio. Llámese los que en vez de tener protones tienen carbonos y tienen carga positiva. Por lo tanto son sales permanentes. Ejercen peor esta interacción que los nitrógenos que son protonables a pH fisiológico. Otra interacción trascendental es la interacción del hidroxilo quiral. Con un residuo polar formando un puente de hidrógeno. Por ejemplo con esta asparragina. Asparragina 293 estableciendo un puente de hidrógeno. Incluso esta interacción se ha demostrado que en realidad es un poco más compleja de lo que estamos viendo acá. Ya se ha visto de que podría incluso ser un puente de hidrógeno doble. ¿Ok? En el sentido de que se puede formar una interacción doble entre el protón por una parte. Y de que al mismo tiempo la molécula pueda recibir en el oxígeno otro puente de hidrógeno. Interacciones de pie stacking por ejemplo con fenilalanina. Y finalmente dos puentes de hidrógeno con serina. Aquí hay dos serinas que establecen puentes de hidrógeno con el sistema catecólico. Ahora, permítanme un segundo para ver si les puedo proyectar una imagen donde podamos ver esto con un poco más de detalle. Denme un segundo. Gracias. 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 Por favor, necesito que me corroboren y... Si me están escuchando, gracias. Ya, ok. Un segundo, lo vuelvo a repetir. No se preocupen, voy a volver a repetir todo. Bien, lo que estábamos diciendo es que este es el sitio activo de un receptor adrenérgico Da lo mismo cual, no vamos a entrar en ese detalle porque las interacciones son muy conservadas Ya mencionamos que cuesta mucho conseguir que un compuesto sea selectivo Precisamente porque el sitio, el bolsillo de unión es muy conservado aminoacídicamente hablando Bueno, este compuesto es un agonista adrenérgico experimental Y vemos que se encaja de tal manera que hace una interacción de puente de hidrógeno Con un residuo de ácido aspartico, acá, con el oxígeno Y a su vez el ácido aspartico también recibe un puente de hidrógeno de un protón del nitrógeno protonado Ahora, en la parte de acá más del fondo, podríamos decirlo así Hay una asparragina, este aminoácido es una asparragina Que está haciendo una interacción de tipo puente de hidrógeno con el NH del nitrógeno protonado Cabe señalar que la interacción iónica es establecida también entre el nitrógeno positivo Y los oxígenos negativos del carboxilato Y las otras interacciones en color celeste que se mencionan acá, que se muestran acá, perdón Son interacciones de tipo pi-stacking Ya, entre los diversos anillos de la molécula y los aminoácidos Como por ejemplo una fenilalanina, acá está haciendo un pi-stacking Con un anillo de benzeno de la estructura Aquí abajo hay un triptófano ¿Qué es lo que es esto? Porque esto ya es más inusual Bueno, el triptófano es un anillo aromático Que está estableciendo interacciones de tipo picatidón Picatidón con el nitrógeno positivo Bueno, veámoslo aquí a la derecha ahora En esta representación plana, en dos dimensiones Bueno, en esta representación plana, 2D Vemos interacción con aspartico, con el ácido aspartico ¿Qué es lo que ocurre? Una interacción iónica entre el nitrógeno y el carboxilato de aspartico Y al mismo tiempo, el ácido aspartico Que es este que está acá en la parte inferior Que estoy señalando con el cursor Establece dos puentes de hidrógeno Hacia el nitrógeno y hacia el oxígeno quiral Por eso que no da lo mismo la quiralidad de este carbono oxigenado Si la quiralidad no es la apropiada Se va a perder una de esas interacciones Y por otra parte, la asparragina que está por el otro lado Aquí en el fondo de la imagen Esa asparragina hace también un puente de hidrógeno Con el nitrógeno O sea, le acepta un protón al nitrógeno Por eso la punta de la flecha va para allá Y por otra parte, le aporta un protón al hidróxilo Para hacer un puente de hidrógeno en ese sentido Entonces tenemos que todos los agentes adrenérgicos Se acoplan dentro del sitio activo En una disposición de lo que se conoce como un anclaje de tipo pinza Se produce una doble pinza, por así decirlo Que atrapa al fármaco en el sitio activo Y esta pinza está mediada por un residuo de ácido aspartico Y un residuo de asparragina Y esta doble pinza está formada por puentes de hidrógeno E interacciones iónicas La interacción iónica ocurre con El nitrógeno positivo Y el residuo de ácido aspartico O sea, con el aspartato El resto de las interacciones va a depender de cómo sea la molécula Pero si tiene el farmacóforo de tipo feniletanolamina El resto de las interacciones son interacciones de tipo pi-stacking O bien interacciones de tipo hidrofóbicas Bien, ahora podemos volver a la punta normal Un segundo para reproyectar la imagen Perfecto, entonces habiéndolo visto ahí en tres dimensiones Es mucho más claro que esto que estamos apreciando acá Siempre se va a conservar esa pinza Ya que les mencioné Entre ácido aspartico y asparragina Vamos a resumir la relación estructura-actividad De norepinefrina y sus derivados como sigue En cuatro grandes puntos En primer lugar El alcohol Debe estar en una configuración R O sea, el enantiúmero R es más activo que el enantiúmero S El enantiúmero S pierde esa apropiada interacción de tipo pinza Con los residuos de ácido aspartico, bien digo, y de asparragina El hidroxilo está implicado en una interacción de tipo puente de hidrógeno Claramente, ya lo mostramos La dopamina, por lo tanto, como no tiene dicho hidroxilo quiral No establece el puente de hidrógeno con el alcohol No tiene hidroxilo Y eso significa que tiene una afinidad significativamente reducida Por los receptores alfa y beta adrenérgicos La afinidad de la dopamina Por los receptores adrenérgicos es muy baja ¿Por qué? Repito, porque no tiene el hidroxilo quiral La dopamina, entonces, ¿dónde actúa? En receptores de dopamina Que son de otro tipo Receptores de 1 Receptores de 2 ¿Ok? Son otro tipo de receptores Implicados en otros procesos Obviamente, algo de cierta actividad Se retiene Eso nos lleva a considerar Al grupo alcohol como importante Pero no esencial Segundo, la amina Bueno, la amina va a estar normalmente protonada A pH fisiológico Y por lo tanto ionizada O sea, con carga positiva Se sabe que el reemplazo del nitrógeno Por carbono Se traduce en una drástica pérdida de la actividad La actividad también se afecta Por el número De sustituyentes Sobre el nitrógeno ¿Qué significa eso? Que las aminas primarias y secundarias Tienen buena actividad adrenérgica Pero las terciarias Y las sales de amonio cuaternario Que era lo que mencionaba delante No la tienen ¿Ok? La amina Dicho sea de paso Es trascendental para la actividad O sea, es esencial Si uno elimina La amina No haya actividad adrenérgica ¿Ok? Eso es muy importante destacarlo Y repito El mejor resultado Es cuando la amina es secundaria Cuando la amina es secundaria De tipo Protonable A pH fisiológico Si ustedes colocan ahí una amida Eso no va a ser protonable Así que Mucho cuidado O cualquier otro sistema De tipo electroatractor Conectado al nitrógeno Va a hacer que no sea protonable Así que no va a tener actividad Las aminas terciarias y cuaternarias Entonces tienen muy muy mala afinidad ¿Por qué? Ustedes dirán Bueno, pero ¿por qué si por ejemplo Un amonio Un amonio va a tener Carga positiva? Sí, pero eso no lo era todo Recuerden que la interacción De tipo pinza Era una interacción iónica De el nitrógeno Con el aspartato Y al mismo tiempo El NH Actúa como Dador de puente De hidrógeno A un oxígeno Del aspartato Entonces en un nitrógeno Cuaternario No va a estar el protón Y por otra parte Va a haber un impedimento Estérico más grande A que se pueda acomodar Bien dentro del sitio activo Porque es un nitrógeno Cuaternario Por eso la actividad Baja drásticamente Cuando el nitrógeno Es terciario O cuaternario Tercero Los fenoles Son importantes Ya, pero cabe destacar Que no son esenciales Para la actividad Los fenoles Se pueden Incluso Suprimir De la estructura Muchos fármacos Contemporáneos De hecho No tienen el fenol No tienen el sistema fenólico O sea El sistema catecólico En otras palabras Hay otros fármacos Que también han reemplazado Los hidroxilos Por grupos isostéricos ¿Ok? Particularmente Lo que se ha hecho Es eliminar Los hidroxilos Y sustituir En la posición Meta Como dice acá al final Por grupos polares Como CH2OH EtiloH Amino Etcétera Alógenos También No se menciona acá Los alógenos Son muy comunes Ya vale la pena Anotarlo Como por ejemplo Cloro ¿Ok? Se ha ocupado mucho Compuestos clorados En dicha posición Y cuarto La sustitución alquílica ¿Sobre quién? Sobre el nitrógeno ¿Ok? Es la alquilación De la amina La alquilación De la amina Decrece la actividad Tanto por los receptores Alfa y beta Lo cual puede deberse A un efecto Estérico Impidiendo una Apropiada Acomodación Dentro del bolsillo Sin embargo Sin embargo La alquilación Del nitrógeno Por una parte Claro Baja un poco La afinidad Pero Y esto no Está escrito acá La alquilación Sobre el nitrógeno Es trascendental Para conseguir Selectividad Se ha visto Por ejemplo De que el receptor Beta 1 Es más estrecho Que el beta 2 Y ese Aproximadamente Es un poco menos O casi igual Que el beta 3 En otras palabras El receptor beta 3 Tiene la cavidad Un poquitito más grande Que el beta 2 Y ese un poco más grande Que el beta 1 Por lo tanto Si yo quiero conseguir Selectividad Beta 2 Por sobre beta 1 O beta 3 Por sobre beta 1 En un fármaco agonista Adrenérgico ¿Qué es lo que tengo que hacer? Colocarle Un sustituyente alquílico Voluminoso Al nitrógeno Porque estos Tienen cavidades más grandes Entonces ahí consigo Selectividad Beta 2 Beta 3 Por sobre la beta 1 Lo cual sería bueno Cuando no quiero tener El efecto Estimulante cardíaco Ya recuerden que Una de las principales Dificultades que tenemos Y lo mencioné al principio Con estos fármacos En el caso de los agonistas Es el efecto cardiovascular Hoy en día Incluso hay toda Una rama Dentro de la química Medicinal Que estudia La toxicidad cardíaca A las nuevas moléculas Independiente Cual sea el fin Terapéutico Para el cual Si diseñan A las nuevas moléculas Se les mide Siempre toxicidad cardíaca Ya Es muy importante El sistema cardiovascular Es trascendental Entonces la alquilación Nos permite modular La selectividad ¿Podemos colocar Sustituyentes grandes? Sí Y vamos a conseguir Más selectividad De tipo beta 2 Beta 3 Que beta 1 Y por otra parte Otra cosa que merece mención Es el hecho De que cuando ustedes Colocan algo grande Sobre el nitrógeno Ya hay Bueno Gráficamente Ya para Aquellos que les cueste Visualizar más Que lo que estamos diciendo Lo que estamos diciendo Es lo siguiente Ya Acá tenemos el sistema Etanolamina Acá está el nitrógeno Estamos hablando De este grupo R De acá ¿Ok? Si nosotros alquilamos Con algo grande Acá También Aumenta La probabilidad De que dicho compuesto Se transforme En un antagonista Ya Así que cuidado Hay un punto de quiebre En algún momento Ya ¿Cómo uno puede saber Si va a ser agonista O antagonista? Bueno La verdad es que Así a simple vista Cuesta un poco estimarlo Pero Por lo general Si el grupo R Es muy grande Muy voluminoso Hay una alta probabilidad De que la molécula Pase a ser un antagonista ¿Hay otras formas De favorecer El antagonismo Por sobre el agonismo? Sí Hay otra forma También Un poco particular Que consiste En Ahí entremedio ¿Ok? Entre El carbono Quiral Y el benceno Insertar Un oxígeno De tipo éter Pero ahí ya tendríamos Otro tipo de molécula De la cual vamos a hablar después ¿Ok? Pero el punto es Ya El punto es Volviendo acá A la alquilación Que a mayor volumen Mayor selectividad Beta 2 Beta 3 Por sobre beta 1 A mayor volumen Mayor probabilidad Mayor volumen De grupo R Me refiero Mayor probabilidad De que el compuesto Sea un Antagonista Acá lo tenemos Resumido Sistematizado Lo que estábamos Diciendo recién De manera ya Mucho más Ordenada Ya gráficamente Así que básicamente Repetir lo mismo Solamente destacar El hecho de que Esta quiralidad Es importante ¿Ya? Esta quiralidad Tiene que ser De tipo R El oxígeno El oxígeno El oxígeno es importante Pero no Esencial Algo de actividad Se retiene Cuando el oxígeno No está O cuando es Reemplazado Por otra cosa Parecida Bien Agentes Que no presentan Afinidad Por los receptores Adrenérgicos Dentro de ellos Se encuentra La titamina Que es un componente De algunos alimentos Se les llama Aminas Simpático Miméticas Porque son semejantes A la Noradrenalina Las anfetaminas Que son todos Estos derivados De tipo Feniletilaminas Que pueden tener Acá un grupo metil O otro grupo Más voluminoso Pero la actividad baja Por lo general Un metil Da la actividad Depletora Más potente En este caso Y obviamente Ya como fármaco Esto se ocupa Muy muy poco Porque produce Una tremenda Adicción La fentermina Que se caracteriza Por ser la molécula Dimetilada O sea En vez de tener Acá un protón Tiene dos metil Y ustedes recordarán Esta estructura Del taller Cuando veíamos De que una vía Metabólica Era que se oxidaba El carbono alfa Bueno Ahora no se puede oxidar Porque hay dos grupos metil Mefedrona Que en vez de tener Un hidroxilo Tiene una cetona De ahí la terminación Ona Ok Bueno y estas aminas Una vez dentro De la Perdón Estas aminas Simpaticomiméticas Son semejantes A la noradrenalina De modo que son Llevadas a los terminales Sinápticos Por los transportadores Ok Entonces ¿Activan los receptores? No No activan los receptores Pero como se parecen Demasiado A la noradrenalina Ingresan Al terminal presináptico A través de los transportadores Eso es lo que estamos diciendo Y una vez dentro De las células Se almacenan En vesículas El hecho de que Estos simpaticomiméticos Compitan por los transportadores De noradrenalina Hace que existan Mayores niveles De estas disponibles Actuando como agonistas Indirectos No tienen actividad Repito Directas sobre los receptores Sino que Al competir por Los transportadores De noradrenalina Hacen de que haya más Noradrenalina En el espacio Untersináptico ¿Qué podemos decir De la selectividad Alfa-adrenérgica Versus Beta-adrenérgica? Primero Sobre la N-alquilación Se descubrió Que la adrenalina O sea la hormona Recuerden que la adrenalina Es la que tiene El grupo metil Lo voy a escribir acá La adrenalina Es la que está N-metilada Se descubrió Se descubrió Que la adrenalina Tiene la misma potencia Por ambos tipos De Adrenoceptores O sea la adrenalina No discrimina Entre alfa y beta Tiene la misma potencia Como agonista Mientras que la Noradrenalina Tiene mayor potencia Por los receptores Alfa Que por los receptores Beta Lo que mencionaba yo reciente Que cuando uno le coloca Algo Un poco más voluminoso Ahí La molécula Pierde un poco De afinidad Ya Pero va ganando Un poco De mayor selectividad Dentro del subtipo beta Pero dentro De El todo global Alfa Beta Se vuelve más afín Por los alfa Que por los beta Esto que es lo que indica Que un sustituyente En el alquilo Tiene un rol O juega un rol En la selectividad Claramente Trabajos posteriores Demostraron Que el incremento Del tamaño Del sustituyente En el alquílico Resultó en una pérdida De la potencia En el receptor Alfa Pero un incremento En la potencia Beta O sea Si es que uno Elimina el metil Y coloca algo Mucho más voluminoso A una Eso se refiere Por ejemplo El análogo Sintético Isofrenalina Que es esta molécula Que está aquí abajo ¿Qué es lo que tiene En vez de metil? Un isopropil O sea Es igual A la adrenalina Salvo que El metil Fue reemplazado Por isopropil Bueno Isopropil Es mucho más voluminoso Como tres veces más voluminoso Que un metil Y este es un potente Estimulante Beta Sin actividad Alfa Entonces Para que no se confundan Repito La La noradrenalina Ya según lo que estábamos Diciendo acá La noradrenalina Es más afín Por los receptores Alfa Que los beta La noradrenalina Es la que no tiene Grupo metil ¿Ok? Pero Cuando uno coloca aquí Algo voluminoso Se consigue más selectividad Por receptores beta Que por alfa Ejemplo La isopropil La isoprenalina La presencia De un grupo voluminoso En alquil Tal como Isopropil O por ejemplo Incluso como Un Butil terciario O un Un bolsillo Hidrofóbico Dentro Del cual Un grupo voluminoso Puede ajustarse Mientras que Los receptores alfa No lo tienen O sea Lo que estamos diciendo Es que Los receptores beta Acomodan bien A esta molécula Porque acá Tienen Un bolsillo Hidrofóbico ¿Ok? Son así Por así decirlo Los receptores beta Tienen Un bolsillo Hidrofóbico Mientras que Los receptores alfa Son más cortos Los receptores alfa No tienen Ese bolsillo Hidrofóbico Y por lo tanto Si uno le coloca Ahí algo voluminoso No van a encajar bien Dentro de los receptores Alfa Sino que va a encajar Mejor Dentro de los receptores Beta Y si el grupo Es lo suficientemente Voluminoso Delante dijimos De que el compuesto Más bien Se va a comportar Como antagonista Bien Grupo fenólico Dice Parece Parece ser Particularmente Importante Para los receptores beta Si están Ausentes La actividad Baja Más significativamente En los receptores beta Que en los alfa Sí Pero Repito El sistema Catecólico No es indispensable Para la actividad Una gran cantidad De fármacos Y de moléculas Experimentales No tienen El sistema Catecólico De hecho ¿Por qué razón? En muchos laboratorios De investigación Prefieren no colocar El sistema Catecólico Porque cuando La molécula Tiene El sistema Catecólico Experimenta Mayor metabolismo Que cuando No lo tiene ¿Por qué? Porque el sistema Catecólico Era blanco Especialmente Ya a la posición Meta De la enzima Compt ¿Ya? Así que Muchas veces Se prefiere Que aquí no haya Nada O que en vez De los hidroxilos Haya otra cosa Como por ejemplo Una función polar De tipo Amida O un halógeno Entre otros Bien Finalmente Volviendo aquí A la cadenita Sobre el nitrógeno Dice Extensiones Como se mencionó Al principio Grupo isopropil O sustituyente Terbutil En el nitrógeno Amina Son particularmente Buenos para la selectividad Beta Porque el beta Tiene esa cavidad Incrementar El largo De la cadena Alquílica No da ventaja Pero si una función Polar Se coloca Al final Del grupo Alquilo La situación Cambia En particular La adición De un grupo Fenol Al final De una cadena Alquílica De dos carbonos Resulta En un Incremento Dramático En la actividad Demostrando Que hay Una región Polar Extra Que puede ser Alcanzada Cuando toma Parte Un puente De hidrógeno Ya lo vamos a mostrar Eso Ya hay algunas Molículas Que acá ¿A qué se refiere Esto? Se refiere Acá A reemplazar Uno de los carbonos Por benzeno Con un grupo Hidroxilo Lo que estamos Diciendo ahí Es que esa función Polar Adicional Establece Una interacción De puente Hidrógeno Adicional En la cavidad De los receptores Beta Ah Y aquí Algo Que se me Estaba Pasando Dice La metilación Alfa O la sustitución Alfa Nos referimos Ya Si vemos Aquí La molécula Ampliada A esa posición De ahí Porque donde está El hidroxilo Eso es beta Ahí En alfa ¿Se ha metilado En beta? Sí Pero no da buen resultado La actividad baja O sea En vez de tener un protón ahí Tener un metil ahí No es conveniente Ya Así que cuidado No se vayan a confundir Repito Se ha metilado En beta Sí Pero no es conveniente Ya Tener ahí un metil No mejora la actividad Al contrario La empeora Pero en alfa Cambia la situación En alfa Se ha metilado Y se ha visto Desde que Se produce un incremento En la selectividad Y por otra parte No da lo mismo Si es que ustedes Metilan Con configuración R O S Porque cuando uno Metile en alfa Va a generar Un centro quiral Bueno Eso es lo que dice Aquí al lado Dice Sustitución Alfa metil La adición De un grupo Alfa metil Ejemplo Alfa metil Noradrenalina Incrementa La selectividad Por el receptor Alfa 2 Entonces Para que se acuerden Alfa con alfa Ya Entonces Una metilación En la posición alfa Incrementa la selectividad Por el receptor Alfa 2 Aquí tenemos Una muy buena Ilustración Pedagógica Que nos muestra Claramente De que en el receptor O los receptores Beta Tenemos acá Una cavidad Que permite Acoplar Un grupo Hidrofóbico Como un terbutilo Mientras que Los receptores alfa No tenemos Dicha cavidad ¿Ok? Para recordarles Un poco Con quienes Hacían interacciones Hacían interacciones Los grupos Polares De la molécula Con un Aspartato Que es ese grupo Carboxilato Que se ve ahí Y por el otro lado Estudios Con una afinidad Comparativa De los tres Subtipos De receptores Beta 1 Beta 2 Y beta 3 Y aquí abajo Tenemos dos moléculas Ya veamos Esta la más grande La molécula Más grande En vez de tener El sistema Isopropílico Lo que tiene Es un Fenol Este fenol Incrementa La afinidad De la molécula Por los receptores Beta Porque ese hidroxilo Establece Una interacción Polar Adicional Mientras que Por otra parte La alfametilación La alfametilación Genera una molécula Que es más Selectiva Por receptores Alfa 2 Y eso se debe A que fija Una conformación Activa En este caso Esa metilación Reduce La libertad Rotacional Recuerden que siempre Que uno alquila Cadenas La cadena Rota menos Ok Me refiero A la cadena Que hay aquí Entre alfa y beta Esa rotación Se ve drásticamente Reducida Debido a la Metilación Bien ¿Y cuáles son Los agonistas Adrenérgicos? Entonces Comencemos a estudiarlos De manera clasificada La adrenalina Es un agonista Obvio Ok Para el sistema Adrenérgico Global Y es frecuentemente Ocupada En situaciones De emergencia Entonces A diferencia Del sistema Parasimpático Donde Habíamos estudiado Que no podíamos Ocupar La acetilcolina Como fármaco En este caso Si podemos Ocupar La adrenalina Como fármaco Adrenalina La pura sintética ¿Ok? ¿En qué situaciones De emergencia Se puede ocupar? Se puede ocupar En infarto O sea Para tratar De Resucitar Por así decirlo Al paciente Y también Reacciones Anafilácticas Un choque Anafiláctico ¿Ok? Por ejemplo Cuando Alguien Nunca En su vida Había comido Nueces Y curiosamente Esa persona Era alérgica A las nueces Come nueces Por primera Y le da Una reacción Alérgica Tan severa Con una liberación De histamina En todo el cuerpo Que se traduce En una inflamación De las vías respiratorias La persona No puede respirar Le baja La presión arterial Se desmaya Bueno A alguien así Se le inyecta Directamente Adrenalina Se le puede inyectar De manera intravenosa O si no Directamente En el corazón Ya Existen dispositivos Para inyectar Directamente En el corazón Una dosis Fuerte de adrenalina Y activar así El corazón La frecuencia cardíaca Y Reducir Esa tremenda Hipotensión Generada Por el choque Anafiláctico Y aquí lo dicen ¿Ok? Que el choque Anafiláctico Puede ser causado Por una hipersensibilidad A ciertos alimentos A ciertos Compuestos químicos Extraños Por ejemplo Las penicilinas Ya hay personas Que han muerto Por el uso De penicilinas Por lo general Ya como dato Si ustedes Tienen cierta Reactividad Alergénica Tengan cuidado Con las moléculas Azufradas Y las moléculas Yodadas Por alguna razón Estructural Ese tipo de átomos Tiende a ser Alergénico En personas sensibles Los compuestos Azufrados O los compuestos Yodados Dice acá Que los individuos Que tienen Alto riesgo De sufrir Un choque O una reacción Anafiláctica Severa Deberían Portar Una jeringa Preensamblada Con adrenalina Para inyectársela Intramuscularmente Efectivamente Ya Alguien así Debería ser consciente Y andar siempre Con Una Jeringa Ya Bueno En todo caso Son dispositivos Que los venden Listos Obviamente Ya Por ejemplo Ya para la picadura De abejas Personas también Que pueden reaccionar Muy muy mal Ante una picadura Ante el veneno De una abeja La adrenalina También se administra Localmente O sea Con anestésicos Locales Para Sería esto Para Paso contraer Y prolongar La actividad Anestésica Local En el sitio De la inyección Claramente Porque Si Mientras están Interviniendo Ya en la boca Extrayendo una pieza Dental Haciendo un tratamiento Bucal El efecto De El anestésico Local Es relación Directa De Cuánto tiempo Va a estar En el lugar Antes de irse Al torrente Sanguíneo Y ser absorbido Entonces Impedimos Que haya irrigación Sanguínea El anestésico Local No va a ser Rápidamente Absorbido Y por lo tanto El efecto Es más Duradero En los Terminales Nerviosos Cuando hablamos De anestésico Local Nos referimos A moléculas Como la Procaína La Benzocaína Etcétera Que se caracterizan Por ser Fármacos Bloqueantes De los Canales De sodio No tiene Nada que ver Con anestésicos Generales Estos tienen Un efecto Específico No un efecto Inespecífico Finalmente La adrenalina La adrenalina Es rápida Ya en su Acción Lo que la hace Ideal Para situaciones De emergencia Pero tiene Una corta Duración De acción Y es rápidamente Excretada Del sistema Lo cual es muy bueno Porque no hay Una acumulación El único problema Es que claramente No es selectiva O sea Va a actuar En todos los receptores Adrenérgicos Pero ante una situación De emergencia Uno no lo va a pensar Dos veces No vamos a querer Ni nos va a importar Mucha selectividad Y ahí tenemos La imagen De un producto Vendido Ya como estas jeringas Pensambladas Que les mencionaba Que es cosa de llegar Y autoinyectársela Y rápidamente Van a tener el efecto Dentro de tres minutos O sea Es tremendamente potente Y vean Las dosis son Vaquísimas ¿Ok? 0,3 a 0,15 miligramos Son dosis Muy muy Pequeñas Uno de los primeros Agentes Agonistas Y ya con esto Voy terminando Uno de los primeros Agentes Agonistas Empleados Corresponde al Producto natural Efedrina Mucho cuidado aquí No confundir Con pseudoefedrina ¿Ya? La efedrina Es un producto Natural Y consiste A la mezcla En antiomérica De estas dos moléculas Que estamos viendo Acá arriba Que químicamente ¿Qué es lo que son? Son alfametil Alfametil Dehidro Epinefrina O sea No tenemos Los hidroxilos Catecólicos En segundo lugar Tenemos que estar Metilado En la posición alfa Y en tercer lugar En una mezcla racémica La efedrina Como mezcla racémica Proviene de plantas Particularmente De una que se llama La efedra vulgaris Tiene dos centros asimétricos Existe como racemato Es activa tanto En receptores alfa Como beta O sea No tiene Mucha selectividad De acción Y una de sus Aplicaciones Es como broncodilatador En situaciones De emergencia Por ejemplo También se puede ocupar Como vasopresor O estimulante Cardíaco Claramente Estructuralmente No está el grupo Fenólico Por lo tanto No va a ser Susceptible De la acción De enzimas Como la catecolometiltransferasa Pero sí Podría ser Susceptible Al efecto Del amado Podríamos oxidar El amado Podría oxidar acá Pero en vez de formarse Un aldeído Que se va a formar Una acetona Porque hay un grupo Metil En la posición alfa Así que sí La amado Podría oxidar Recuerden que Una enzima redox Basta que haya Un protón En el carbono Para que pueda actuar Saca ese protón Se formaría aquí Un compuesto Carbonílico De tipo cetona ¿Por qué? ¿Por qué es más Lipofílica? Dice acá Y atraviesa La barrera Amatoencefálica Y llega al cerebro Bueno La razón ¿Por qué es más Lipofílica? Es porque no tiene Los dos hidroxilos Catecólicos Ténganlo presente Ya la efedrina Entonces tiene Aplicaciones Farmacológicas Por otra parte La pseudoefedrina También existe Naturalmente En ciertas plantas Y corresponde Al diasterisómero SS De la efedrina La efedrina En la mezcla Racémica RS-SR El diasterisómero O sea El que no es En antiómero Con respecto a estos dos Es la pseudoefedrina Y la pseudoefedrina Tiene una aplicación Extensa Como agente Descongestionante Nasal ¿Por qué? Porque se aprovecha Su efecto Vasoconstrictor Ahora Lamentablemente Se ocupa Para la manufactura De otras anfetaminas Se ocupa también Sola Como estimulante Ya a veces Pasa de que Ustedes van a un gimnasio Y llegan personas Ahí que le ofrecen Pseudoefedrina De origen Veterinario Por ejemplo Y cosas por el estilo Mucho cuidado Mucho cuidado Con eso Yo he conocido Personas ya De que por hacer uso De estos productos Por ejemplo Para tener un mayor rendimiento Cuando están entrenando En el gimnasio O algo así Han terminado Con serias taquicardias Ya Así que Mucho Mucho cuidado Con productos Que aparentemente Les van a otorgar Mayor rendimiento Puede ser mortal Y bueno Ya aquí cambiamos Derechamente de tema Así que Hasta aquí quedamos Por hoy día Esta es la última Diapositiva Derechamente de tema Derechamente de tema Derechamente de tema Derechamente de tema Derechamente de tema